Hola, 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 youtuberas y youtuberos, bienvenidos aquí a acá de SilverNash PCT, estamos con SilverTroll Y si os fijáis a la derecha arriba, SilverTroll ya tiene media de 80 chicos Bueno, esto era un apunte rápido que quería dar porque me he fijado y he dicho, ostras, media de 80 Bueno, vamos a jugar contra el Hércules ascendido este año Y último en la clasificación, deciros que el Madrid empató su partido anterior y por lo que veo perdió el de ayer O sea que podríamos superar, el Valencia estaba empatado a puntos con nosotros pero ha jugado un partido más y ya está por encima del Real Madrid Y el Sevilla también se ha puesto por encima nuestro pero porque ganó el partido y los 3 puntos le pusieron empatado con nosotros Aún nos falta jugar el último partido ¿Qué más? Noticias para los Béticos, chicos Nos ha dicho el entrenador que vuelve a veñar, a ver si está convocado Sé que le han dado la alta médica y es una gran noticia, muy grande, muy grande Y bueno, vamos a ver, a ver, no, esta equipación no, la vamos a poner esta Y vamos a ponerles, vamos a ponerles esta porque yo creo que se verá bien los pantalones negros y esto Y a ver, Béñat no está en el 11 titular, vale, pero creo que estará, pues no, no está, qué lástima Pensaba que estaría al menos en... en lo que serían los... los suplentes Pero no está, bueno, como hemos visto Jonathan Pereira vuelve a estar de titular Y Jorge Molina no Pero, ¿qué vamos a hacer? Son cosas del entrenador Y lo que diga el entrenador, pues, a casa va A ver, ¿qué más comentaros? Bueno, ya con esta noticia de... del Béñat que vuelve al campo Bueno, no vuelve en este partido, pero ya tiene la alta médica Estamos todos muy contentos, sobre todo yo, porque Béñat era aquí... era mi... o sea, yo era la mano derecha Y ella es la mano izquierda del Betis, ¿no? Es el que reparte por un lado y yo por otro Y estamos haciendo una gran temporada hasta que se lesionó pobre Y yo intenté llevar la batuta del equipo Y tengo la capitanía por eso Bueno, vamos a empezar esto Vamos allí, Jonathan Pereira, primera que tiene Qué lástima, qué lástima, Jonathan, muy bien, muy bien A lo menos terminar la jugada Que eso es muy importante Acordaros, el Hércules Está en última posición Aparte es recién ascendido Y no está teniendo mucha suerte en esta liga BBVA Vamos a ver ¡Y! ¿Qué haces? ¡Qué tiro, Jonathan! Qué lástima, se medio descontroló yo creo Y fue un disparo bastante penoso A ver, jugamos aparte, jugamos en el campo del Hércules A ver, a ver Buena, buena, qué buena Diabaté Y Silver como abre rápidamente Agra Ah, qué lástima Vamos presión, vamos presión Como intentan salir rápidamente el Hércules Pero aquí está, qué buena ¡Y qué lástima! Casi SilverTroll le saca esa pelota Si la hubiera sacado de allí Se iba solo a portería ¿Por qué hace estos controles? Qué buena, qué buena Silver Ah, qué lástima Ah, qué lástima Está muy, pero que muy lento Ya me comentó que suma que en teoría Jonathan Pedira es un tío rápido Pero como podemos ver es más lento Que nadie Dios mío, qué lento Qué buena, qué buena Silver Ah, intentó pegarle pero la pegó mal Llega Y Corne No, no ha salido, no ha salido Qué verdad de lástima Qué buena Diabaté Qué buena Diabaté Cómo ve por dentro a SilverTroll ¡Qué golazo! ¡Qué golazo SilverTroll! ¡Qué golazo! ¡Qué pase Diabaté! Vamos a verlo repetido Porque qué jugador Mirad cómo ve Diabaté a SilverTroll Cómo entra Le mete el pase interior Y SilverTroll revienta para adentro Increíble Primer golito Y continuamos Vamos, vamos Perfecto Qué bien la rebaña Vamos para arriba Vamos Vamos Ahí, ahí Ahí Sí, presionad, chicos Venga, venga Vamos para arriba, Jonathan Sueltan Sueltan aquí Uh Venga, Salvador Buena idea Y qué lástima, hombre Nada, nada Perfecta Vamos aquí a Silver Abriendo ¿Qué se está quejando allí Salvador Agra? ¿Ves? Ah, vale Tiene problemas musculares O algo Esto es increíble Porque yo no había pulsado A ningún momento el Select Para que se me quedara La cámara Mi jugador Pero parece ser que Razones inexplicables Algo que tendremos De mostrarle a Iker Jiménez En Cuarto Milenio Se había quedado el Select Pulsado para mí Vale, no sé por qué Se queda mi jugador Estoy intentando correr Y se queda mi jugador Mirando hacia la pelota Como si tuviera el R2 Ahí el L2 Pulsado, ¿no? El control del cuerpo Que es para Mantenerse La posición de cara A la pelota Uf, uf, uf Tratan No intentes estos pases Cuando no se te piden Venga, chicos Bien, bien, bien Falta de qué Si se la quitó Perfecta No lo entiendo De verdad No entiendo Estos Este árbitro Que es lo que pita Vamos a ir Llévate Ábreme aquí Dios mío Venga Cuentitis crónica De Frank Mérida Vamos, va Ahí, bien Que estamos atacando Si los instituyen Dios mío Estamos atacando Va el tío Se tira al suelo El árbitro para El juego Se tiene que parar Ya lo sé Pero me fastidia, chicos Me fastidia Bueno, final de la primera parte Era el último ataque De la primera parte En ese momento Y no hemos podido Bueno Como os comentan Diabaté y Silbertroll Gran pase me has metido, chaval A no, estés con Nosa No has visto El pase que me ha metido Diabaté Increíble Y bueno, bueno, bueno 0-1 Tenemos que intentar Marcar otro golito Porque yo nunca Me fío De estos equipos Porque ya visteis La Real Sociedad Sí, penúltima Y en una jugada desafortunada Va y nos marcaron un gol Nos marcaron un gol Bastante increíble De verdad que no lo entendí Pero qué le vamos a hacer Vamos Falta, ¿no? Claro No esperaba menos Así que Vamos a ponernos Vamos Vamos, vamos, vamos Chicos A ver A ver quién llega Pero qué cojones ¿Qué cojones es eso? Por favor Tíos Es que Me flipa mogollón Vamos Allí Nosa Hombre ¿Qué es eso? ¿Penalti? ¿Qué os he dicho, chicos? ¿Qué os he dicho? No me fío De nada De esto Porque es que es Mirad a la mínima Un penalti Que Para mí Esta parte Está fuera del área Porque si lo veis Estaba quejándose Fuera del área Bueno, entra Jorge Molina A ver si Venga Fabrizio Tú puedes, hombre Tú puedes, Fabrizio No puede tocar Ahí, ahí Qué buena Esto es una cosa que veis No sabía si Si pasaría En teoría El reglamento dice Que si toca el palo No puede volverla a tocar El jugador que Ha tirado La falta Ah, y el penalti, ¿no? No puede tocarla Es una falta eso Porque es como si Se hiciera un autopase ¿Vale? Y Perfecto Muy bien FIFA Punto a favor Increíble No me lo esperaba De verdad Aunque sí que es una tontería Pero muchas veces Esto se Se olvida, ¿no? Silvestro, ¿cómo la vete? Uy, 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 uy ¿Cómo lo probó? Y Pues no fue tan No fue tan mal No sé vosotros Cómo lo visteis Bien, perfecto, chicos Ahí pasa Jorge Molina Vamos, Jorge Que hace días Que no mojas Y no puede ser No, tío Esto es Tú, lo tuyo es pasar de tacón Si la pasas de cara No tienes ni puta idea Eso sí De tacón No, vete unos pases de tacón Que nos quedamos Todos Sentaditos Es increíble Qué buena Eh, tío Me va a rebañar O sea Le he ganado la posición Estoy yendo hacia portería Y va el tío Y me gana Y me gana otra vez de nuevo Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo de verdad Ya cuando le tengo Me he ganado la posición No entiendo por qué Me vuelva a rebañar Nada, tío No le llega Porbre Diabate Qué buena, Silver Qué buena Vamos allí Jorge A ver si puedes, Jorge Inténtalo tú No, tío Jorge Intenta para hacer el pase de tacón Nadie bate Venga, venga Venga, venga Venga Bueno, bueno, bueno No, tío Pasera más por detrás de la defensa No por delante Bien, bien, bien Vamos a continuar Venga, aquí No sé si es Salvador o Pozuelo Porque La verdad creo que no han cambiado, ¿no? No estoy seguro Bien Por aquí Una tropa arriba Perfecto Esa es Nosa Vamos Nosa Es muy lento, Quillo Joder Once porterías imbatidas en la liga O sea, de Es que es el portero menos goleado de toda la liga Es increíble Fabrizio Y Uy 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 muy bien Jorge Muy bien Minuto 83 Chicos no nos durmamos en estos últimos minutos Que yo cuando estaba en el Horsens Estos últimos minutos siempre eran traicioneros Y más para el Horsens Porque siempre acababa o empatando O perdiendo en ese minuto 90 fatídico Los que seguís la serie desde el principio lo sabréis Y no veáis que caos era eso Bueno, entra Campbell Ya chicos No me jodáis Bien A ver, a ver Entra la pelota tío, entra la pelota No, que os he dicho Que os he dicho Minuto 89 Empate Empate, es que esto es increíble Es que es de broma de verdad Es de broma Mirad Mirad como mi jugador Como le gana la espalda a mi jugador En el salto No puede ser chicos Minuto 89 Ya minuto 90 Vamos para arriba Vamos para arriba Venga chicos Para arriba coño Para arriba Es que no van Es que no van para arriba De verdad De verdad Vamos a intentarlo con Silver No puede No puede No puede No puede No puede Y nadie presiona Nadie presiona Se empata aquí Aquí se empata chicos Si no es que Mira, si no es que llegan a portería Nos marcan el segundo Porque esto Tiene toda la pinta Mira Bueno Mira, mira Incluso aún les dejará sacar banda Coño que el minuto 90 hace rato Que lo estás pitando mamón Ahí está Pues un empate que sacamos Pues muy mal Porque el Valencia nos ha superado Teníamos A tiro al Real Madrid A superarle Y nos quedamos ahora A un punto del Madrid Me da mucha rabia este partido chicos Muchísima rabia Porque lo he dicho Nos vamos a dormir Minuto 90 ¿Y qué ha pasado? Gol de cabeza Del Hércules Dios mío De verdad Que vaya putada No veáis como Me cabrea Me cabrea Me está hirviendo la sangre Porque me jode mogollón Ver esta Tranquilidad Esta pasimonia De mi equipo Coño que estáis allí Última hora Sobre Salvador Agra Uno de los jugadores Se ha lesionado Cinco días Bueno Estarás De vuelta en nada Chicos Así que no te preocupes Silbertol Es Imbatible Asegura El técnico del Betis Para Salvador Agra Resumen del Hércules Y bueno Como podéis ver Estamos cuartos A un punto Del Real Madrid Y a dos Del Valencia Vamos a mirarlo Para que lo veáis Vosotros bien Y no tengáis Problemas Veis 34 el Sevilla 35 el Betis 36 el Real Madrid 37 el Valencia Y a 10 puntos El Barcelona Nosotros a 9 puntos Es increíble El Barcelona Solo ha empatado Dos partidos Está Intratable Chicos Intratable Pues bueno amigos Ya sabéis Puntuar Comentar Y nos vemos En el siguiente partido Hasta la próxima